La transformación pacífica del país Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a desde su canal Pregoneros de la 4T En busca de la información para esta cuarta transformación, servidor Irving Rodríguez Transmitiéndoles desde su canal, antes de ir recibiendo la información Si has desagrado, ayúdanos con el like, compártela, para que pueda llegar a más gente Y se entreguen esta información, de igual forma te deseo que tengas un excelente domingo Nos encontramos ya a 6 de marzo del 2022, si nos estás viendo por primera vez Muchísimas gracias por el tiempo, por tu espacio, solamente te pedimos tu apoyo Con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera Señores, fíjense ustedes a este personaje sinvergüenza que ven atrás de su pantalla Mentiroso y lleno de montajes en toda su carrera ¿Cómo ven ustedes que el cínico en medio internacional Para poder según él, lavarse las manos del por qué los periodistas No pueden revelar sus ingresos en México Que dicho sea de paso en Estados Unidos lo hacen Y otra cosa, el señor ya no vive en México, vive en Estados Unidos Tal vez si reciba sus ingresos por parte de empresas mexicanas Pero el señor, porque eso dice, echándole la culpa a la inseguridad Por eso es que no revela su dinero El señor no vive aquí Nada más para empezar Y tanto que comparan a México con Estados Unidos Que debería de copiarle muchas cosas Pues también debería copiarle esto, porque en Estados Unidos los periodistas tienen que revelar Cuánto ganan, de quién, de dónde, todo transparente Pero aquí se sienten ofendidos, se sienten intimidados Buscan, vulneran sus derechos Así termina el señor Simplemente por perderlo todo Y aparte, aparte Qué bueno por parte de la entrevistadora Mis respetos, eh Que lo para en seco Y también le dice ¿Y de dónde se financia a Tinus? Todavía el mentiroso dice que Empresas privadas que no tienen nada que ver con nada de lo político Aunque el señor Roberto Madrazo Ya había aclarado que sí Que su hijo y también otra persona Directamente aportan dinero a esta empresa Y también se había dado a conocer en su momento Que el mismo exgobernador De Michoacán, Silvana Orioles Patrocinaba a estos sinvergüenzas Escuchen ustedes ¿Qué dices del mundo? Entiende algo muy particular Los contratos de los periodistas De los periodistas famosos o conocidos Con las cadenas de televisión En muchos lugares del mundo Se hacen públicos, ¿no? Por ejemplo, hay periodistas de los Estados Unidos Tú sabes cuánto gana Anderson Cooper Y cuánto tiempo renovó con CNN Por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo de alguien muy conocido ¿Por qué en México no pasa eso? Porque en México tenemos una industria Del secuestro brutalmente grande Es conocido internacionalmente Que México es un lugar muy, muy, muy inseguro Para todos, no solo para los periodistas Entonces, nadie, ni ningún ejecutivo Habla de los bonos que recibe Nadie habla de cuánto dinero tiene mucho o poco Porque es un país Es un país en el que te secuestran Por el equivalente a 500 euros No necesitas ser un millonario Ni un multimillonario Entonces, si de pronto tú apareces Con más ingresos Algo de lo que la gente prefiere no hablar Por un tema de seguridad Y eso es lo que explica Pues, digamos La manera en que el presidente Presenta esos supuestos ingresos Y me pone, a mí en lo particular Pone, desde luego, a mi familia A merced del crimen organizado A merced de las bandas de los secuestrados Y además viola tu derecho a la privacidad Vamos a ver Hemos visto a un presidente Ya lo dices tú Muy combativo Con cualquier voz crítica No solo tú con el gobierno Sino también con otros periodistas académicos Y organizaciones civiles Pero también a ti, Carlos Te veo combativo Tu respuesta a AMLO Parece más bien de político opositor Que de periodista No, no, no Yo no soy estrictamente periodista Estoy tratando de defenderme De un presidente Que nos tiene bajo ataque Que nos tiene Atacándonos tremendamente Que yo nunca había visto esto Es decir, lleva El reportaje salió hace como mes y medio Y prácticamente todos los días Desde ese día El presidente me ha injuriado Me ha calumniado Me ha insultado Y yo no tengo ningún inconveniente En que el presidente conteste Los datos y los documentos del reportaje Que dijera Oye, esa casa no la vivió mi hijo Oye, esa casa no tiene una alberca De 23 metros Oye, mi hijo no maneja Una camioneta Mercedes Benz Ah, bueno, pues Eso es un derecho de réplica ¿Qué ha hecho el presidente? Llamar a los traidores a la patria Por presentar un reportaje Decir Que somos golpistas Que queremos dar un golpe de Estado Decirnos golpeadores Mentirosos Calumniadores Mercenarios Es decir Frente a documentos y fotografías Sobre la casa de su hijo El presidente contesta con insultos Y se me pasó a decir algo Que me preguntabas En tu intervención anterior Y tenía que ver Con la manera Como Baker Hughes Esta empresa petrolera había respondido Baker Hughes Se volvió un poco Un meme en México Que Baker Hughes Contrató a una investigación Ellos mismos la contrataron Ellos mismos la hicieron Y la fueron a presentar Públicamente A las oficinas de Pemex Es decir El sospechoso Ojo, eh Lo escucharon Ellos mismos la hicieron Tómala, eh Porque lo vuelven a dejar callado Por mentiroso Escuchen De estar en un conflicto de interés Presenta Su exoneración En las oficinas Del sospechoso De haberse coludido Entonces Todo este tema Ha hecho La manera como ha manejado El gobierno Que parece que esa auditoría Externa Que no ve conflicto de interés Es externa De Baker Hughes Bueno, la contrató No es una auditoría De Baker Hughes Si no es externa En cualquier Sí, sí, sí No, no, no La contratan Baker Hughes Y la van a presentar Vamos a ver Carlos Me gustaría abrir un poco más El A mí me encanta Esa entrevista Porque no son los típicos Con todo respeto Lo digo Con todo respeto Seguidores de Loretito Que en sus programas Dice y dice Y dice Y dice Y dice Y todo mundo Le cree todo Aquí Lo confrontan Lo argumentan Y le bajan de tajo Todas sus mentiras Pero de toda credibilidad Loretito Pensó que estaba en casa Pensó que estaba en medios Donde lo Lo consienten Lo solapan Miren Verdadero Mentiroso La verdad que este Este personaje Que ven ustedes acá Si algo tiene Y en lo que puede ser Pues ahora sí que Maestro Es en la mentira Fíjense Hasta sus Respuestas Las quiere hacer Pasar por Redar Cuando es una mentira Diciendo que Baker Hughes Había hecho su propia auditoría Y lo presentó a Pemex Lo cual Es mentira Y se lo tira La periodista En seco A ver Permíteme 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 Pero ellos contrataron Alguien externo Que hizo la La Pues la La auditoría Y lo presentó Y el señor quedó como un Mentiroso En ridículo Así es Loret Es patológico Es patológico lo que tiene Esa mentira Y lo digo con respeto Pero tal parece que es así Y lo muestra en plena Entrevista Y ahí diciendo Que simplemente No No tienen Por qué presentar Aquí en México Sus Sus ingresos Porque Corren peligro Aún así cuando el señor No vive aquí No vive aquí Aparte de todo ello El mismo Roberto Madras Se lo vuelvo a decir Y ha argumentado Que parte de su familia De sus hijos Su hijo Concido Patrocinan a latinos Y todavía el mentiroso Ante este cohesionamiento Vean lo que responde La manera que ha manejado El gobierno Que parece que esa auditoría Externa Que no ve conflicto de interés Es externa De Baker Hughes Bueno La contra No es una auditoría De Baker Hughes Si no es externa Baker Hughes Y la van a presentar A Pérez Vamos a ver Carlos Me gustaría abrir un poco más El cuadro Para conocer también De dónde viene Ese informe Latinos La plataforma en la que trabajas Nació como un proyecto Binacional Tengo entendido Con la idea de informar Sobre la población Latina en Estados Unidos Pero hay críticas que apuntan Que es un medio Centrado en México Y sobre todo En socavar la credibilidad Del gobierno ¿Quién forma parte De tu equipo Del equipo de Latinos? ¿Cómo se financian ustedes? Bueno Es un medio de comunicación privado Es decir Tiene ingresos De distintas vías Quien quiere comprar Un banner En la plataforma Quien quiere comprar Un anuncio A través de YouTube Nuestros programas Salen en YouTube Y esa es la manera Se financian Con medio de comunicación Y ahí Es un financiamiento total Y absolutamente privado No viene de ningún Partido político No viene Nada de esa naturaleza Empezamos Siendo un medio Nos planteamos Ser un medio binacional Cuando fueron las elecciones Por ejemplo En los Estados Unidos Que fue La elección De Biden Contra Contra Trump Obviamente Hicimos una cobertura Sumamente robusta Apenas mi programa De ayer Lo hice desde Nueva York El programa Que salió ayer a la noche Yo tengo en Latinos Un programa A la semana Mío Y otro que hago Con un gran amigo mío Y un extraordinario personaje Que es Broso Entonces el programa Mío ayer Lo hice desde Nueva York Hemos estado haciendo Muchísimas Muchas cosas Hay toda una sección En Latinos Que tiene que tratar Que trata De los Estados Unidos Y también Abordamos temas de México Oye Las grandes exclusivas De Latinos Han tenido que ver con México Sí, sí, sí Las grandes exclusivas De Latinos Han tenido que ver con México Hemos revelado Los videos De dos hermanos Del presidente de México Recibiendo dinero En efectivo Clandestinamente Hemos revelado Contratos Ilegales En el nuevo Aeropuerto Que está haciendo el presidente Hemos revelado Como el secretario Particular del presidente Y la administradora De Palacio Nacional Aparecen en un Carrusel de cash Dando vueltas En una misma sucursal bancaria Una y otra vez Para depositar dinero En efectivo Es decir, sí Las grandes exclusivas Hasta este momento De Latinos Han tenido que ver Con el caso México Y es un grupo De reporteros De periodistas De investigadores Y la otra parte Hay tres piezas Los programas En donde hay Personas como Broso Como María Scherer Fernando del Collado Periodistas muy reconocidos Muy conocidos En este país Luego está Un área de investigaciones Especiales Que es donde han emanado Muchos de estos Digamos golpes periodísticos Y luego está Un área de procesamiento De las noticias habituales Una redacción de noticias Que alimenta la plataforma Etcétera Yo no soy dueño De la plataforma Yo participo y trabajo En la plataforma Como trabajo también De colaborador De Washington Post De colaborador De W Radio De colaborador Del Universal Es decir Tengo un periódico Trabajo en una estación De radio Tengo mi columna En un periódico Colaboro con Washington Post También con una columna Quincenal Y hago este programa Semanal en latinos Entonces así es más o menos Como está Como está estructurado Cada vez que cambia El poder En un país Hay reajustes En las empresas También de televisiones Se dieron cuenta De algo En particular Hasta se le secó La boca Al mentiroso Lo vieron Hablando Aquí la saliva Se le estaba Acumulando Por eso ya cuando Terminó Y a limpiarse Fíjense Ahí Podemos ver Al verdadero Loretito Temeroso Y mintiendo A nivel internacional Viste mucho tiempo En Televisa Televisa Fue siempre un cliente De gobierno Que recibió mucho dinero Del PRI y del PAN Ahora los canales De televisión Siguen recibiendo Fondos públicos Me gustaría citarte Lo que me dijo Un periodista Hace unos días El pastel de la publicidad Del gobierno mexicano Es apetitoso Muchos tienen la esperanza De darle un buen pellizco ¿Hasta qué punto crees Que podría afectar esto A la objetividad De un canal Y de los periodistas Que trabajan en él? Yo creo que puede ser Una herramienta de presión Hacia un periodista Puede ser una herramienta De presión De los dueños De los medios O los ejecutivos De los medios Hacia los periodistas Pero también los periodistas Tenemos un músculo Para resistir Este tipo de cosas A ver, yo trabajé En Televisa Durante más o menos 20 años Y sí El gobierno Si no me equivoco Representaba Los gobiernos Representaban más o menos El 8% De los ingresos De los ingresos De la televisora Entonces tú dices Es que recibía Miles de millones De pesos Del PRI Bueno, también lo recibía De Coca-Cola Y lo recibía De Procter Para anunciar pastas De dientes Y jabones Entonces es una televisora Tiene anuncios comerciales Etcétera, etcétera Las leyes mexicanas Permiten que los gobiernos Contraten publicidad En los medios de comunicación Ha habido mucha polémica Y me parece que tiene que Mejorarse muchísimo El debate sobre Cómo asigna Cómo asignan los gobiernos Este presupuesto Porque el presupuesto público Igual son las reglas De asignación Siempre ha sido Un tema discrecional Lo es hasta hoy El periódico favorito Del presidente Del periódico de la jornada Ha recibido 700 millones de pesos Siendo un periódico Y recibe más o menos Lo mismo que una televisora Cuando evidentemente No es la misma penetración Un periódico Que una televisora Y recibe un montón De publicidad de televisión Entonces siempre ha existido Este debate Ahora Que un medio de comunicación Reciba publicidad Reciba presupuesto De un gobierno No me parece que automáticamente Lo vuelve en un medio sometido Yo te digo Los 20 años que estuve en Televisa Nos sacamos investigaciones Durísimas Sobre los presidentes En turno Sobre gobernadores De estos partidos Que tú dices El PRI y el PAN Sobre ellos El tema relacionado Con la fuga Del Chapo Guzmán Que dejaron muy mal parado Al gobierno Enrique Peña Nieto Pues ya Yo creo que Más exhibido No puede ser El señor Loret Señores Que sigan pasando Un bonito domingo Nos vemos En una siguiente emisión Servidor y amigo Erwin Rodríguez Transmitiéndoles Desde su canal Recuerden Estamos en busca De la información Para esta cuarta transformación Nos vemos Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!